Música Históricamente Indumentar Recycling se había dedicado a lo que era la recuperación de los metales contenidos dentro de lo que son las chatarras complejas y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Con la propia evolución de los aparatos cada vez son más ligeros, pesan menos, contienen menos metales y contienen más plásticos, con lo cual la recuperación de los plásticos se ha convertido en algo fundamental en el proceso de reciclado de este tipo de residuos para poder cumplir con los objetivos marcados en la directiva europea. Desde hace años venimos trabajando en diferentes proyectos de investigación para desarrollar líneas de tratamiento y poder recuperar los plásticos contenidos en estos equipos. Para ello es fundamental poder recuperar lo que son los plásticos, pero hay que tener en cuenta que los plásticos contienen también una serie de aditivos contra la llama, que por un lado es algo beneficioso para que los equipos no se incendien durante lo que es su etapa de funcionamiento, pero cuando se convierten en residuos lo que hay que conseguir, porque lo que viene marcado así por ley es separar esos aditivos bromados fundamentalmente de lo que es el resto de los plásticos. Además en sí mismo la actividad de los plásticos pensamos que a futuro se puede convertir en una nueva actividad económica y de futuro para la empresa. Es hora de cerrar el círculo. Es hora de pensar circular.